ya empecemos a grabar ok hey que pasa gente bonita de youtube aqui estamos en un episodio de dragon chargue y hoy dia estamos con infame axe que estamos llamada hola como estan? que vamos a decir hoy dia? si no me equivoco si estamos bien con el creamos un canal o no? si creamos un canal de los dos que vamos a hacer gameplay o algo asi si vamos a hacer video y todo eso lo dejare aqui en la descripcion el link del canal lamentablemente no hemos subido video pero este creo que va a ser el primero no? ah no despues hacemos un video informativo esta es la promoción para el canal ok el video que vamos a hacer ahi va a ser de puro no se si va a ser de puro blogs o reto o cosas asi no se ahi voy a hablar con infame en una de esas son puro reto puro blogs y los canales que tenemos principales y los ponemos para puro juego pero depende si pero depende si es que no me mata este zombie ya ya dale eeeh y eso no mas no pues tambien queria decirles que el canal de infame access estará en la descripcion y el canal original de osea el canal de nosotros entre los dos tambien o no? si si vamos a dejarlo en la descripcion del video y eso que la pasen bien y esta super bueno el video que subiste ah si oye uy en ese momento habia un incendio si pues en ese momento habia un incendio hubo el menso incendio yo estaba en la casa de mi abuela y el incendio y el incendio estaba al frente hermano estaba al frente de mi casa y los vi y es que no es que tu lo viste po tu lo viste yo lo vivi po hermano jejejeje tu lo viste y yo lo vivi si no te llego agua cuando tiraron la viola si cuando porque mi papa fue a ayudar y otro estaba mirando y me llego caleta de agua asi yo que todo mojado para la casa y pasa humo bacan si realmente fue penca porque se quemaron casa y todo eso y la la y se quemo la casa esa la que es como una si ahora todavia hay carabinero porque puede que explote se habia ahí si po gracias osea porque puede que explote se habia ahí puede que explote po porque se que estaba quemando una fábrica porque se estaba quemando una fábrica po cachai pero todavia anda a carabinero po si po y cachai que se estaba quemando una fábrica y ee como en esa fábrica habian camiones de gas ee cachai que se podia haber explotado y pudieron haber muerto hermano porque eran eran como esperate esperate eran como 3 o 4 camiones de gas po camiones de gas po como hubiéramos quedo y